¡Suscríbete! 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 En sus ojos Paso en mi vida Sería mi sensación Es que no nadie viva Por estas mil ilusiones Me he tratado ocultar Así comienzo a tocar Esa piel tiene verdad Y que me fue de loco La cuestión es unir Poder de su beso Me sigue a ver que es unir Te tratas de silencio Si no pensas volar No podría intentar Por la luz de tus ojos Que me mueve el loco Se que en tus ojos me enamoraré Se que en tu boca me enamoraré Estaría mi sensación En la tierra y el cielo Llevo Es que entre el corazón Y con un alto pelotón La velocidad que ya la lleva al lado Es que en tu boca me enamoraré 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 Es que en tu boca me enamoraré